Contigo quiero caminar Y de tu mano siempre andar No separarme ni un instante de tu lado En cada paso que yo doy Quiero seguir tu dirección Que tus palabras sean mi mapa cuando viajó Ah, quiero vivirte muy despreca Ah, y respirar de tu pureza Y asegurar mi corazón Y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado de tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía Estar contigo cada día Ah, oh, na-na-na-na-na Ah, oh, na-na-na-na-na CC por Antarctica Films Argentina